señores buenas tardes buenas noches buenos días bendiciones para todo rique abundantemente bendiciones que todo poderoso pues me lo está bendiciendo a todos a esta hora señores son las 6 de la tarde en república dominicana aquí en esta zona de higüey estamos pues aquí le hicimos bañar la chinola que cuando la estamos cuidando de cualquier insecto de cualquier tipo de enfermedad por ejemplo mira aquí tenemos una chinola que tiene antragnosis de que tiene atrás no sea y ese por causa de la humedad por eso no es de qué preocuparse porque eso cuando el clima se pone caliente que sale el sol bien picante pues inmediatamente este hongo pues se elimina en ocasiones le dicen a ustedes que tienen que hacer liga de los productos para bañar la chinola sin embargo no hagan eso no lo hagan usen un producto a la vez aunque resulta más trabajo y más difícil para nosotros porque tenemos que hacerlo más continuamente pero vale la pena porque cuando ligamos los productos no no trabajan bien no trabajan bien no uno mata el otro predomina sobre el otro entonces que hacemos nosotros con eso que hay un producto que se pierde así que no funciona bien yo estoy bañando ahora porque fíjense cómo están aquí los brotes miren miren cómo están los brotes entonces estoy bañando con un con un baño especial para que estas flores permanecan y no se caigan y podamos tener pues unos resultados beneficiosos y nosotros podemos sacar provecho a nuestra siembra si quieren saber que estoy utilizando me tiran en los comentarios y ahí pues le dejaré saber a cada uno de ustedes con qué producto pueden bañar su chinola para tener buenos resultados como yo lo estoy teniendo y repito una vez más no liguen los productos señores no liguen los productos pónganlo uno a uno para que vean buenos resultados bueno mi gente hasta un próximo vídeo quise hacer este breve vídeo para mostrarle cómo bañar la chinola o la maracuyá si alguno desea saber que estoy utilizando en este momento me tiran los comentarios y le estará de mucho provecho para su cultivo así que bendiciones para todos